Por cierto, tengo que ir a ver a Goten y a los demás en el templo sagrado. Prometí resucitar a Pícoro con las esferas del dragón de Namekusei en cuanto terminara la pelea. Es cierto, yo también tengo que retirarme. Está malo. ¡Ya vine, Videl! ¿Qué sucede? ¿Está pasando algo malo? ¡Qué bien! Tú y la pequeña Pan están a salvo. ¿Qué? Prometo protegerte a ti y a mi hija con mi vida si es necesario. ¿Sí? ¡Miquel, David! ¿Pero qué haces, Gohan? Prometo protegerlas a las dos. Gracias, qué lindo.